Como parte de las acciones emprendidas en materia de seguridad, durante este año de gestión, en la Villa de Sachila se capacitaron 86 elementos de policías con talleres de primer respondiente y prevención del delito, con el fin de contar con elementos mayormente preparados para incrementar la confianza en la ciudadanía. Se uniformaron a igual número de elementos, en cumplimiento a la normatividad aplicable, y se gestionaron tres patrullas nuevas que permitirán extender el alcance de proximidad en la población. Se implementó el programa del Consejo Municipal PASE, con la finalidad de erradicar la violencia de género, así como el programa de mujeres a salvo, y se asignó una unidad denominada Mujer Segura, que es de gran ayuda para la atención inmediata en cualquier emergencia por razones de género. A través de la Instancia de las Mujeres se atendieron más de 283 casos de violencia de género, brindando atención psicológica y legal. Se habilitó el inmueble que ocupa el Centro de Control C2, donde se concentra el monitoreo de las 36 cámaras de circuito cerrado de televisión, instaladas en la Villa de Sachila, con el objetivo de brindar mayor seguridad a los pobladores sachileños. Con todo esto, se han invertido aproximadamente 3 millones de pesos, generando un Sachila más seguro, para beneficio de una población de más de 43 mil habitantes. ¡Honor, gasto, sacrificio! ¡Policía municipal!